La temperatura en Lima, 26 grados, Tagna, 24, Ancash, 16 grados, 11 y 3 minutos de la mañana. En diálogo con exitosa, el médico y exministro de Salud, Fernando Carbone, instó a otros funcionarios que en caso hayan sido vacunados, salgan a declarar, porque ocultarlo podría agravar su situación judicial. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que el gerente de Desarrollo Social y presidente de CISOL, doctor Carlos Contreras, ha sido separado de la institución, ello al confirmarse su participación en la vacunación irregular. En diálogo con exitosa, el regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y militante de Somos Perú, Jorge Valdés, pidió que el expresidente Martín Vizcarra sea separado de la campaña electoral del partido. Esta grave situación en la que hoy se encuentra el ciudadano Martín Vizcarra, producto de sus propias mentiras, era algo desconocido para Somos Perú cuando se arman las listas al Congreso. Eso no lo sabíamos, esta noticia no tiene más que una semana quizás, pero yo te digo, Nicolás, el partido es una institución y las instituciones no cometen delitos, los delitos los cometen las personas. Y te digo sinceramente como militante, Martín Vizcarra no me representa. Durante la sesión conjunta de las comisiones de fiscalización y COVID-19 del Congreso, el doctor Germán Málaga, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, detalló que visitó Palacio de Gobierno el 1 de octubre del año pasado, donde el expresidente Martín Vizcarra le solicitó dos dosis para el día siguiente. El 3 de septiembre me citan para ir el 1 de octubre a Palacio y tomé una reunión. Fue una conversación de lo más distendida y en esa conversación surge que nosotros teníamos estas dosis de vacuna que sabíamos que era activa y que es más, que yo me la había colocado. Entonces, él se muestra interesado y me pide que al día siguiente le lleve una, me piden dos vacunas y al día siguiente voy. Él, sinceramente, no me pareció un acto fuera de contexto, era el presidente de la República y lo vacunamos, tanto a él como a su señor esposa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, traidora, presidente Francisco Sagasti confirmó que Pilar Mazzetti también se vacunó. Además, Martín Vizcarra vacunó a toda su familia. 11 y 5 minutos de la mañana. A continuación, informamos y opinamos.